Y no guarden el equipo playero porque puede que tengan que usarlo más de un día, se lo contamos enseguida. Pero con este tiempo a muchos se les ha abierto ya el apetito de vacaciones y de hecho nos espera un fin de semana movidito en la carretera porque los que no se van vuelven. Ollane Mateos. Gracias Ollane y desde Ibiza nos llega una muy mala noticia, un joven guipuzcuano de 25 años ha fallecido esta mañana. Empezaron ayer por la noche y desde entonces en Bayona no han parado. Hoy los protagonistas han sido los más pequeños, le han dado al tambor, han disfrutado con los gigantes y han tenido su particular encierro. La iniciativa Bilbao Histórico la fundaron el año pasado con el fin de sumar esfuerzos para lograr un desarrollo integral del casco viejo bilbaíno, la ribera y Bilbao la vieja. Y hoy comienza a dar sus frutos. Se ha inaugurado Expoguela, un centro multiusos y adaptable a las necesidades de cada artista. El Athletic se ha ejercitado por la tarde en las instalaciones de Lezama sin la presencia de Marcelo Bielsa. No han tocado balón y solo han trabajado el físico. Hoy cuatro son los protagonistas. Iker Muni. Griezmann ha aceptado la oferta del Atlético de Madrid. Así se lo ha confesado a Euskal Televista, el propio jugador de la Real Sociedad desde Colombia. Ayer Osasuna prepara la temporada en tierras italianas. Los hombres de Mendilibar se han enfrentado esta tarde al Lazio, en lo que ha sido el examen más serio de los rojillos hasta el momento. Los navarros han ganado por un gol a cero. Jornada volátil con cambios de signo en los mercados europeos, especialmente en el IBEX, que se ha comportado... Bueno, pues ya lo saben, si quieren tienen una cita. Y mañana otra con nosotros, como siempre, a las nueve menos dos minutos de la noche. Gracias por estar ahí. Y al arte.